No sé si es oiga Toquita no es más toquita Hola que tal amigos, nosotros somos Movistv y vamos a reaccionar al trailer final de Demon Slayer de la tercera temporada Bien Hoy no es aquí porque tiene diarrea Mentira, está para la clínica Es diarrea Iba a decir lo más bonito Diarrea crónica Mira yo no para de cagar No, está para la clínica Sabemos que hemos reaccionado ya como a dos trailers o tres No, creo que yo dije eso la vez pasada, di que trailer final No, no fue trailer final, este trailer final El otro era de las voces Lo último que grabamos fue de las voces Que revelaron las... Durísimo Este va a ser el trailer ya definitivo Espero que agreguen algunas imágenes nuevas, que lo impresionen Y ya que se estrena el mes que viene Ojalá Así que... Demon Slayer Así que... El hit del canal Sí O sea, respeto la opinión de los demás Demon Slayer para mí no es algo de que... Wow, del otro mundo Con una historia de que... Lo más profunda Pero la animación que tiene Le da un plus Porque la historia sí es buena Es entretenido Demon Slayer para mí Entretenido No le puedo poner más de ahí Pero sumándole La calidad de animación Que le está metiendo la casa animadora Es algo que tú dices Coño, espérate Entonces hay que verlo sí o sí Y también los personajes Tienen como que cosas que atrapan a la gente Sí A mí sí me gusta mucho Sí No, a mí me gusta Pero no estoy diciendo yo que yo lo ponga a nivel de drama Por encima de... Ah, no De muchos otros animes Porque en realidad es algo común Que Cazadera de Demonios Que esto... Pero... El caso es que le meten un amor a la producción Ellos tienen como un saoco que te gusta O sea, es un anime que te gusta Sí Porque sí Es de Demonio Baila que hemos visto Pero como lo tangro La actitud de él Lo que ha pasado O sea, está demasiado Me encanta muchísimo Sí, sí, sí Está bueno, está bueno Ya Para... No fue hate lo que dije Simplemente porque Lo quise mencionar Porque nosotros Ah, que Demon Slayer Como que le damos mucho amor al canal de Demon Slayer Y es que, coño Demon Slayer tiene una calidad Pero no vayan a confundirse A pensar que para nosotros Demon Slayer Y que es la última maravilla del mundo Nos gusta mucho y ya Así que Antes de comenzar Recuerden que En la descripción Tenemos todos los links De las redes sociales Ya sea Instagram Patreon PeopleDiv Y toda esa vaina Dejen su like Su comentario Y suscríbase de paso Así que... Por favor, suscríbete 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 Vamos a tener invitados Cosplayers En Demon Slayer Uh, de verdad Claro Felicia Claro Ya que ha creado que es un cosplay Le vamos a traer invitados Cosplayers del país Esta comunidad Está creciendo mucho aquí Y nos conviene ¿Entiendes? Claro, sí Le di amor a esto Sí Vamos de una vez Para no abundar mucho Let's fucking Les recuerdo Que vamos a ver el trailer una vez Corrido Sin pararlo Luego lo vamos a repetir Para hacer pausa Porque hay veces que ponen imágenes muy rápidas Ah, recordando cosas también Para quien lo vea el nuevo Yo ya me leí el manga Simplemente estoy aquí Eh, tú sabes Ah, sí, sí Se me olvidó decir eso Así que... Los gemelos Tanto Gilbert Como Joel Que tiene diarrea Ya leyeron el manga El artista Pero nosotros tres No Estamos en blanco Así que no vayas a dejar spoiler en los comentarios Por favor ¿Qué te banearemos a ti y a toda tu familia? Te lo voy a banear Bueno, Gilbert te va a banear Si dejas spoiler Let's fucking go Si Si Oh, pero no se puede ¡Balabar! ¡Balabar! ¡Balabar, sí! ¡Balabar! ¡Ey! ¡Ya, lo están enseñando vida! ¡Sí! ¡Balabar! ¡Cuánto, y cuánto! ¡Qué guapo! Hace unas horas salió el nuevo tráiler de la tercera temporada de Kimets no Yaiba ¿Cómo así, papá? Vamos a verlo de nuevo, vamos a verlo de nuevo ¡Wow! Me gustó que salió el pana que vimos cuando Tanjiro estaba entrenando al principio, que fue al bosque ese que casi no salía sabíamos que estaba por ahí, heavy pero ahora se vio el que tiene la cicatría ahí ¿Tú te acuerdas de lo que estoy hablando? Sí, de los que pasaron la prueba De los que pasaron la prueba, y había uno que era gruñón, odioso que agarró a la niña así, Tanjiro le dijo ¡Ay, suéltala! Salió ahí, tú sabes, peleando Peleando Parece que se va a ver acá Se va a ver acá Que después lo vimos como muy grande a él Seguro entrenó con él para toda la corta Sí, porque él evolucionó mucho porque cuando pasó la prueba él estaba como del mismo tamaño, o un chinchín más grande que los muchachos pero después cuando lo mostraron luego él se veía como al lado de Tanjiro, así gigantón ¡Así, buen! ¡El hombro! ¡Ya, bueno! ¡Ya, bueno! ¡Vamos a verlo de nuevo! Haciendo pausas Esa voz parece la voz de la primera luna oíste no te encuentras en el teléfono parece que es el que esta hablando esta tarea de pinga ese mismo parece como la cola de un dragón un machetazo que le dieron ahí mira la katana a eso a lo que yo me refiero mira esos detalles de nuevo en la imagen promocional de esa temporada vimos que la espada de ella era así y como un látigo y si está confirmado porque mira elástica el amor mira mira la katana la vuelta de que amor moldeable y que la pueda controlar esta dura esta dura esta dura que es cool que agreguen como que estilo diferente si pero cuando yo digo los lunares ahí cerca de la boca ella tiene ella tiene dos ella tiene dos debajo de cada ojo uno debajo de cada ojo no sé si la boca no sé si la boca a él le gustan los lunares de puta el loco de la boca a donde no van no lo vi no es sexy a ella se le veo bonito si viene una cosplayer vestida de ella si ay 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 espero que tenga tetas vamos y esa luna toque mi like yo te digo a ti como era que decía esa luna cuando estaba oculta toca 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 si malo mira el animal el diablo ya eres bobo contable se le sembran los pies si loco mira como sube eso esa respiración esta de pinga si loco ay me colo a Rengoku mira los detalles mira los detalles cuando él se aleja y que esta el suelo normal y como que cada pedacito del suelo y cada chispa del fuego como se ve esparciendo muy duro 9 de abril no esperaba menos 9 de abril ah recuerden un dato de que cuando dan una fecha de Japón no quiere decir que sea la misma de aquí 11 horas de diferencia por ejemplo en el caso de Shin Geki no Kyojin dice que es el 4 que se estrena pero aquí es el 3 porque en Japón se estrena el 4 pero a las 12 y media de la madrugada o sea empezando el día o sea en la madrugada o sea si tu le quitas 11 horas vendría siendo el 3 aquí al mediodía ¿entiendes? entonces cuando vean una fecha importa mucho la hora y que lo vamos a ver primero nosotros literalmente un chin después pero como ellos están ser adelantados si exacto así que cuando vean una fecha de un anime tienen que enfocarse bien en la hora porque eso importa mucho ahora si Edi que por ejemplo el día 3 en Japón pero en la tarde ustedes saben que vas aquí el día 3 también pero en la madrugada como es el caso de Major Academia que sale a las 5 de la mañana es genial yo ustedes saben está muy duro agregaron pocas escenas nuevas pero no es bueno que pongan de más porque ya se va a estrenar yo creo que fueron lo suficiente si verdad me encantó ahí eso iba a decir que yo sentía hasta de más porque cuando ponen tráiler y más de Kimetsu o sea son dos imágenes ya son dos imágenes ya y yo y que eso nos muestra la calidad con la que vienen es como que diciendo que ustedes quieren ver la calidad con la que venimos eh miren porque eso esta de pinga loco quiero ver a la chica en acción y al chiquito quiero ver al rey demonio pero mira eso me dio mucha curiosidad lo de que el estaba peleando y le rompieron la katana cuando viene a besanar su espada porque coño como lo van a y tu viste su expresión cuando el estaba peleando aunque el es así el es como que neutral como que no tiene emociones el toquito eso ese mismo luego que se sabe el nombre que el no tiene como expresión en su rostro y me resulta curioso que le rompan una espada así como que se vio como que muy fácil se vio muy fácil ese era tan giro que le rompan la espada y mira su cara mira su cara el lo cambia esa cara el da mucha curiosidad me recuerda a un personaje de de samurai x si si esta bien ya che loco ya se me presentan al hachira de la corta ese paname yo quiero verlo ah pero el seguro no se va a encentrar no aparece porque recuerda que en la imagen promocional pusieron a él a toquito y a la del amor a ellos dos nada mas ese tipo de oro tiene que pelear como un salvaje si o no si para ti ya y quizá para el final quizá le dolo mas fuerte y lo dejan para el final porque por ejemplo en los arcos ajá el que corto a nesuko ajá porque recuerda que en cada arco se sienten algunos pilares mira rengoku después solamente en usui ahora este arco nada mas en ellos dos mas adelante va a llegar el arco de ellos y de los demás ah que tomioca arco de tomioca tu sabes quizá están dejándolo mas fuerte para el final estos no me dan tanto hype como los otros no se quizá por eso lo metieron a los dos bueno tal vez pero tu sabes lo que te digo rengoku tomioca tu sabes el de la cortada como que dan ah pero este es toquito no es más toquito este es lo que te digo tomioca el de la cortada toquito 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 la del amor y toquito rengoku usui toquito toquito y la del amor te puedes sorprender te puedes sorprender ojalá ojalá toquito si esta es la primera vez aquí te invitan a suscribirte dale comenta comparte síguenos en todas nuestras redes link a la descripción y toquito jajaja